Señor, ¿ah? ¡Ahora! 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 Kawato, un gran luchador. Pero, ¿sabes qué? Te topaste con pared. Esta noche, te lo demostré. Aquí en tu tierra, te espero en Japón. Te espero donde quieras. Te voy a ver la cara en México, Kawato. Yo quiero. Yo quiero mano a mano porque quiero. Porque quiero en toda la gira de aquí. De... ¡Fantas de camarera! Siempre me ha pegado. Yo quiero un mano a mano con trajero. Es más, ¿cuántas novatos? Por favor, de Kawato, ¿van a entrenar a México? ¿Te ayudan a... Claro, por supuesto. Es un elemento muy... Muy concentrado en el torneo de la New Japan. Yo creo que en México es un jugador bienvenido como novato. Pero él sabe y lleva recomendaciones de la New Japan. Que tiene que entrenar mucho, mucho, mucho para que sea el nivel de Atlantis. Y yo pienso que sí porque está muy joven. Y tiene muchas ganas de echarle y aprender lucha libre mexicana. Venga, chico, Kawato. Gracias. Gracias. Bienvenido a México. Bienvenido a México. Próximo campeón en México. Échale muchas ganas porque... Estás muy joven. ¿A qué? Tienes que ser como Atlantis. Entrenar todos los días como... Tienes en el mascarado, con layer. Hay que echarle muchas ganas para ser en dieta. Gracias. Bienvenido a México. Vámonos a México. Vámonos a México. Gracias.